Es decir, Sofía, me estoy quedando con un montón de preguntas y con muchísimas ganas de profundizar en estos temas, que además parece que la hora de tiempo que estamos teniendo se hace muy corta por todo lo que están aportando cada una de las panelistas. Les agradezco muchísimo por estar aquí. No se olviden que después de esto viene una sorpresa más y al final vamos a tener una intervención musical con Paola Pablo, que canta bellísimo. Así que, por favor, sigan aquí, no se desconecten, sigan comentando, sigan haciendo todas las preguntas, porque también nos estamos enriqueciendo muchísimo de todo lo que ustedes están preguntando, están comentando y están experimentando en este espacio. Así que ahora sí les voy a dar la bienvenida a nuestras tres panelistas ya del último espacio. Ha volado el tiempo. Yo voy a moderar igualmente este espacio, así que me quedo con ustedes. Y aquí están, ya llegaron. Bueno, bienvenidas Isabel, Valeria y Daniela de Buscaminas. ¿Cómo están? Hola, qué gusto. Qué gusto verte, Silvia. Y hola a todas vosotras. Quiero pedir perdón porque mi acento español quizás suena muy fuerte en medio de toda esta dulzura. Así que no estoy para nada enojada y espero que podamos tener una conversación interesantísima con las anteriores. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias y qué gusto verlas. Chicas, voy a hacer una presentación muy breve de cada una de ustedes para que las personas que están participando las conozcan un poquito mejor y empezamos. Empezamos con este diálogo abierto como han sido los dos paneles anteriores. Entonces, en primer lugar voy a presentar a Isabel, que es licenciada en Derecho, tiene estudios de filosofía y teología, pero sobre todo desde el 2010 dirige el Consejo de Mujeres que asesora el prelado del Opus Dei en el gobierno de esta institución que está extendida en más de 50 países. Además, Isabel ha visitado más de 50 países colaborando y trabajando con personas de los cinco continentes. Y en el 2020 publicó su primer libro, Mujeres Brújula, que debo decir de paso que soy fan y que de hecho este Isabel es uno de los primeros trabajos en los que yo me inspiré para empezar en este camino de liderazgo femenino. Pero bueno, ahora vamos con Valeria. Valeria Arellano es emprendedora y experta en educación financiera. Estudió educación, ciencias religiosas y algunos másteres en ciencias de la familia, otro en economía y negocios. Actualmente emprende con su proyecto de educación financiera afortunadamente y también tiene un juego con el que ha ganado seis premios internacionales. Con sus cursos y su juego de mesa ha ayudado a más de 50 mil familias en México y en Latinoamérica. Y finalmente estamos hoy día con Daniela del proyecto Buscaminas. Buscaminas nació en el 2020 como una iniciativa para fomentar el pensamiento crítico, especialmente a través del análisis de la cultura pop y la promoción del diálogo en la diferencia. Tienen un equipo con más de 10 años de experiencia en marketing, estrategia, comunicación, arte y educación. Y actualmente crean contenido por medio de artículos, tienen un podcast, un canal de YouTube y su cuenta de Instagram, de la cual también soy fan. Bueno, soy fan de todas ustedes de aquí y de verdad estoy muy, muy contenta, muy emocionada de poder moderar este panel. Así que bueno, creo que en los paneles anteriores nos han dado muchísimas claves y nos han ayudado a entender un poquito más cómo poder vivir como mujeres desde nuestra autenticidad, ¿verdad? En el primer panel tuvimos toda esta conversación alrededor del amor propio, de lo importante que es reconocer nuestra dignidad y también complementarnos con los demás y también abrirnos y acoger a los demás que están propios de las mujeres. Y en este segundo panel que acabamos de cerrar, hablamos también mucho del alma femenina. Se armó un debate ahí, nos quedamos con algunas preguntas, pero también creo que nos dejaron muchas características de lo que quiere decir tener un alma femenina y relacionarnos tanto con Dios como con los demás desde nuestro ser mujer. Entonces, vamos a empezar como a abrir un poco este tema justamente desde ahí. ¿Cómo creen ustedes que desde esa autenticidad, desde esa esencia femenina, nosotras podemos empezar o tomar acciones concretas para aportar al mundo y también a la iglesia, no? Que finalmente estamos también en un espacio en el que queremos hablar de la mujer dentro de la iglesia católica, no? Así que Isabel, si te parece bien, te doy la palabra y cuéntanos un poquito de este tema. Con gusto, Silvia, debo decir que estoy deseando oír a mis ilustres compañeras que, bueno, tienen mucha más experiencia seguramente y mucha más que decir. Por empezar, empiezo porque me dan la palabra. Pensando en lo que he oído en los paneles anteriores, me venía a la cabeza cómo empezar a aportar desde el agradecimiento. A veces no agradecemos el don que somos. No nos damos cuenta de lo que es una mujer en el mundo, de todo lo que tiene, desde la vida que hemos recibido, de la fe, por ser católicas todas las que estamos aquí. Empezar así, agradeciendo un don que además se tiene que desarrollar. Luego en esto me gustaría escuchar a Daniela, pero pensar efectivamente que estamos llamadas a desarrollar todos los talentos que tenemos dentro. No solo competencias para hacer, sino talentos en el ser. Y claro, la fe cristiana te hace estar en el mundo apasionadamente y aspirando a otro mundo, que en parte ya está aquí, también apasionadamente. Y eso lleva a talentos como el respeto, la relación, el diálogo, la amplitud de horizontes. Creo que empezar por eso, que es la respuesta singular. Yo, como persona concreta, como mujer concreta, me gusta tanto hablar de las mujeres, cuanto de esta mujer de este siglo, de este año, a la que Dios ha colocado en este mundo, para hacer algo muy concreto, muy especial. Esa respuesta amorosa, afirmativa, soñadora, apasionada, partiendo de nuestras luces y sombras, me parece que esa es la aportación concreta que podemos dar. Así es, muchísimas gracias Isabel. Me gustó un montón esto de que dices que es una, también empezar por esa aportación concreta desde cada una. Vale y Dani, cualquiera de las dos que quiera intervenir o contestar esta pregunta. Pues yo, en seguimiento al comentario de Isabel, creo que me encantó que partiera desde el agradecimiento, porque desde mi punto de vista el agradecimiento nos ubica como personas en la sociedad. He recibido no nada más de Dios, creo que es muy importante, aunque estamos en un contexto católico, y sí hay que agradecerle a Dios todo, también agradecer a las personas, porque eso nos ubica, no estoy solo, y hay muchísima gente que ha hecho cosas por mí, y que puedo hacer yo por los demás. Y creo que una segunda actitud o virtud es la responsabilidad, que nace de ese agradecimiento, que he recibido yo de los demás. ¿Cómo puedo responder? ¿Debo responder? Y mi respuesta no es la salvación de la humanidad, ni llegó a la estrella salvadora de Redentora. Es una respuesta, algo que yo ya he recibido, de Dios y de la humanidad. Entonces, yo diría que creo que esa segunda actitud va a hacer muchísima diferencia en el aporte y en la forma en cómo nos relacionamos hacia el mundo. Sí. ¿Puedo aportar o cómo? Sí, claro, claro. Sí, digo, lo del agradecimiento, súper lo valido, de hecho lo usaba mucho en mis clases, pero no quiero entrar en eso porque ya lo explicaron sumamente bien. Más bien, yendo de lo concreto, quién soy yo como mujer concreta que decían, también creo que es bueno reflexionar cuál es mi entendimiento de la mujer como género, como sexo. Y ahí es donde también hablo yo mucho desde lo que hacemos en Buscaminas, que es el análisis de la cultura, donde hay muchísimo espacio crítico que conquistar, ¿no? Porque nos viene como una narrativa demasiado uniforme de quiénes somos y creo que yo como, retomando esto de yo como mujer particular, tengo que ver si me identifico con esa narrativa, ¿no? Y entonces buscar también en todo el horizonte de opciones que hay ahí cuál es la que me enriquece más, también integrando mi parte espiritual, ¿no? Porque muchas de esas ofertas, pues, nos ven como cuerpos, cuerpos que tienen un sexo, pero que, bueno, X, pero dejan de lado mucho la parte espiritual, entonces no se puede entender a la mujer, al menos nosotras, como mujeres de fe, sin ver que tiene que aportar mi espíritu a esa identidad femenina, ¿no? Y entonces aquí vienen ideas, no sé, como Alice von Hildebrand en su libro este del privilegio de ser mujer, que dice, o sea, la mujer es madre de la especie, no se equivoquen, o sea, y ahí es donde podemos ahondar muchísimo en qué significa ser madre de la especie aunque no seamos madres, ¿no? Este, qué cualidades tiene esa capacidad creadora y creativa, o sea, es súper potente, es un poder, no manches, o sea, una vez más agradecer ese poder que tenemos, y qué significa en lo global y en lo particular, ¿no? Y también apelar a la ciencia, a feministas como Roxana Kramer que dicen, a ver, estamos configurados, cableados, biológicamente, esto es ciencia, distintos. Entonces, desde el agradecimiento de ese cableado femenino, ¿qué puedo aportar en el contexto de mi historia particular? Pues eso es lo que yo podría aportar a vos del equipo. A vos caminero. Sí, totalmente de acuerdo con todas. De verdad, creo que hemos dado características súper interesantes. También, como decía antes, en los paneles anteriores se habló mucho de estas características. Quizás tratar de que se entienda que son características un poco más amplias, que no es que nos definen ya en cuestiones de personalidad, o forma de ser, o forma de responder, porque finalmente cada una es muy única. Pero me gusta mucho lo que ahora plantea Daniela un poco, que es, yo empecé preguntándoles cómo aportamos como mujeres y cuál es esa riqueza que podemos poner en el mundo. Pero justamente por la situación actual, creo que también nos estamos encontrando con algunos retos. Entonces, quisiera conversar un poco más de cuáles creen ustedes que son esos retos y de alguna manera cómo podemos ir respondiendo a ellos. Entonces, abro el diálogo, ¿no? Cualquiera que quiera vaya respondiendo y vamos conversando y aportando. Silvia, si les parece yo, solo por continuar un poco lo que decía Daniela, efectivamente, ¿por qué hablaba yo del agradecimiento? Porque nos pone, como tú muy bien decías y Valeria también, ante una posición constructiva. O sea, el agradecimiento nos ayuda a salirnos del tablero narrativo donde se nos ha colocado. Parece que en el siglo XXI, al menos en muchas culturas, la de Occidente, se está colocando una mujer directamente enfrentada al varón. Parece ser que tenemos que estar en un enfrentamiento ya como posición de partida, cuando en realidad no podemos ser nosotras mismas, como también decía antes Valeria. Sin la aportación, sin la relación de los demás, hombres, mujeres, todos, los que me aupan, los que me dañan, todo eso en mi historia cuenta y cuenta mucho y hace que yo deje el surco que está previsto en la historia, donde la creatividad tiene ahí un papel importantísimo. Y por eso decía, efectivamente, desde el agradecimiento empezar a cultivarte enteramente. El primer reto, me parece, Daniela, que es ese, entendernos, entender qué está pasando y quién soy yo. Y por eso quizá, yo a veces lo resumo así como los muy globales, no sé si estáis de acuerdo, en llegar a esa cultura del cuidado dejándola del descarte. Que pasa por no quedarnos en la cultura de la imagen que nos están vendiendo, una imagen tan superficial y tan tamizada y tan vacía, y llegar a una cultura de la imagen profunda, de esa imagen que es que es trascendente, que nos remite hacia otra historia. Entonces, desde un ser de unas raíces profundas, llegar a conquistar una cultura donde trabajo y cuidado estén entrelazados, donde nuestra tarea principal, la de todos, sea dar en el corazón de la humanidad, humanizar todos nuestros entornos, hacer brillar lo propio del hombre. Y donde no cuenta tanto la perfección, cuanto ese corazón, ese corazón humano. Pero bueno, esta es mi primera aproximación. Sí. Entonces, Valeria, si tú quieras aportar. Yo quisiera retomar, antes de que se me vaya, una palabra, bueno, que me resonó mucho, que dijo Isabel, y es la narrativa. O sea, a lo mejor ahorita hablamos de agradecimiento, respeto, y suena como muy abstracto, o sea, como que desde ahí. Pero hablando de los retos, yo me imagino que la mujer está entrando en la sociedad, en muchos ámbitos de la sociedad, y me imagino que es como entrar a una fiesta. O sea, tú puedes llegar a una fiesta y decir, ¿cómo le hago? O sea, nadie me conoce, ¿cómo le hago para conectar con la gente? ¿Cómo le hago para caer bien? ¿Cómo le hago para sentarme en una mesa? Pues tú puedes desarrollar habilidades de comunicación, de empatía, de leer el lenguaje no verbal, de arreglarte bien, pero si tú no tienes la actitud adecuada, te van a rechazar. O sea, si llegas con un, yo aquí voy porque tengo el propósito de hacer amigos, y de hacer contactos, no vas a caer bien, ¿no? Entonces, creo que aunque parezca muy abstracto y muy genérico el hablar de esas actitudes, esas actitudes son la base para poder irnos moldeando en ese, entrar a esa fiesta, ¿no? Y creo que es clave saber en dónde estamos. O sea, no está mal asumir que somos nuevos en esa fiesta, que hay algunas relaciones, que hay invitados en esa fiesta que ya estaban, que ya tienen mucho tiempo y que nosotras somos nuevas. Entonces, vamos a conocer, vamos a aprender, vamos a experimentar, vamos a encontrarnos con personas agradables, personas desagradables, pero hay que hacerlo y creo que hay que hacerlo también aportando valor, ¿no? Cuando tú entras a una conversación, no entras a discutir, no entras a imponer tu idea, no entras, no sé, no entras a dialogar. Entonces, lo mismo en la sociedad. Si tú entras a un lugar de trabajo, vas a tener, vas a encontrar relaciones agradables, desagradables, personas que te apoyan, personas que no, vas a aprender cosas nuevas, vas a experimentarte a ti, vas a correr riesgos, no vas a tener modelos, que a lo mejor hablamos de eso después. Es parte de la situación de la mujer ahorita, es parte de los retos, pero yo quisiera invitarlas a no ver estos retos como algo desafortunado, como culpa de los demás, la maldición que nos cayó, sino algo histórico. el momento que tiene la mujer ahorita, el que tú estés ahorita, en este momento de la historia, es un privilegio para poder hacer ese cambio, ¿no? Ese sería mi opinión. Sí, totalmente, de ahí me gustaría retomar de tu idea, Valeria, como para, o sea, nosotras si vemos, hablo en plural porque consultamos esta situación antes, entonces traigo la voz acá de todo el equipo, pues, no porque tenga personalidades múltiples en mi interior, ¿no? Pero bueno, el punto es, sí, que me gusta mucho eso que dices, porque sí pensamos que uno de los retos actuales es participar más activamente, en todos los niveles, o sea, nos requiere muy activas y muy propositivas, pero también hay que saber qué estamos proponiendo, entonces ahí, creo que también un reto complicado es discernir dónde está la verdad, entre tanta, por lo que ya habíamos comentado, ¿no? O sea, tanta, hay muchísimas luchas, este, con distintas ideologías y todas abanderan lo mismo, todas quieren libertad, todas quieren, este, amor, no sé qué, pero, ¿cuál es la verdad máxima sobre la libertad, o sobre el amor, o sobre la identidad? Entonces, el primer reto creo que está en eso, o sea, como, como decías Isabel, ¿quién soy yo? En medio de todo este contexto, y también recordar, como dices Valeria, el momento, o sea, el papel histórico que tenemos, lo que tú y yo no hagamos hoy, nadie más lo va a hacer, porque nadie más va a volver a existir con mis mismas características, ¿no? Entonces, como apropiarnos de esa co-creación de la realidad, pues, creo que es bien importante, y como, con mucha pasión, con mucha pasión, y, y pues eso, o sea, descubrir la verdad, descubrirme en medio de esa verdad, y, y activarla en el mundo, para crear la verdad, para activarla, y así lo resumiría, creo. Sí, de hecho, todo esto que ahora, que ahora comentan, de, de, de los aportes, y también de estos retos con los que nos encontramos, aunque en general, parece que estamos todas de acuerdo en que, estamos en una situación más bien positiva, y, y tenemos que aprender a aprovechar esa oportunidad, siempre tratando de que sea desde, desde nuestra esencia, ¿no? Quiero rescatar un poco una idea que dijo Isabel, y que creo que también, por ahí Daniela la mencionó, que es este tema de, de, cómo incluir, por ejemplo, a los hombres, que bueno, ahorita, eh, como lo, lo que nos venden es un poco de que son nuestros archienemigos, ¿cómo incluir a, a los hombres en esta nueva forma de, de, de ver el mundo, o, o en este contexto histórico en el, en el que estamos actualmente? Porque no creo que se trate solo de, de nosotras, eh, pensar en cómo, en cómo aportar, o en cómo enfrentarnos a estos retos, sino cómo trabajar juntos de la mano, ¿no? Es algo que, que tal vez lo repetimos, pero no sé si tienen alguna idea, y tal vez un poco más concreta, de cómo podemos empezar a trabajar esto juntos. Bueno, si vale el día que quiero hablar, esto. Sí. Con tu entorno, Valeria, entendió, finanzas, me suena a bastante masculino por ahora. Este, yo empiezo por lo no concreto, creo que Daniel es 20 veces más concreta que yo, pero, pero bueno, así me complementa mucho. Este, justo estoy leyendo un libro, que me encanta, que se llama Mujer Ganadora, lo acaban de sacar acá en México, y trae como muchos estudios precisamente de la inserción de la mujer en la vida profesional, pero sin ideologías, sino datos duros. Y, y la autora precisamente habla de esta integración, o sea, de cómo, cómo integrar al hombre, en este ayúdanos a ser parte de la fiesta, ¿no? Yo veo dos cosas, o sea, por parte, no hay hombres aquí, pero, pero, si llega el mensaje y si no se los dan, este, creo que los hombres, pues pueden estar muy entretenidos en su fiesta, y a veces hay que decirles, ey, ya llegué, o sea, ayúdame. Y, y es hermoso, por nuestra parte, también buscar su ayuda, a través de amigos, a través de tu pareja, a través de tu papá, a través de tus hermanos, de tus cuñados, con mucha humildad, con, preséntame a alguien, ¿no? Dime cómo se hace esto, qué consejo me das, y ellos te van a dar lo que han vivido, pues, en su experiencia, desde hombres, ¿verdad? Mira, te puede servir esto, te puedo dar este consejo, haz de así, en tu vida profesional, o en otros campos, y tú, de repente, experimentando, vas a encontrar una forma diferente de hacerlo, porque así somos las mujeres, una forma más práctica, una forma más creativa, una forma más amorosa, una forma más empática, pero, pero ellos te pueden ayudar, y creo que, aquí, traigo otra actitud, y otra virtud, que es la humildad, por eso, anteriormente decía, hay que aceptar, las circunstancias, en las que estamos, o sea, es la realidad, no te pelees con ella, así es, y así será, y mientras más rápido, nos integremos, pues más rápido pasa esto, dice la ONU, que nos faltan como 90 y tantos años, entonces, este, pues lo podemos hacer más cortito, pero, pero paciencia, ¿no? Cuarta virtud, paciencia, y yo, yo invitaría, como mujer, acercarme a ellos, y decirle, ¿cómo me puedes ayudar? ¿no? ¿Qué consejo me das? Enséñame esto, conéctame con esta otra persona, no tener miedo a acercarnos, a mí me han preguntado muchas veces, vale, este, por ser mujer, te ha costado trabajo, tener una dirección, o emprender, ¿ha sido más difícil para ti siendo mujer? Y yo les puedo decir, honestamente, no sé, ni me he dado cuenta, o sea, digo, tengo dificultades, pero no sé si porque sea mujer, o sea, a mí me vale, yo quiero hacer esto, y lo voy a buscar, y voy, y me presento, y platico, y me capacito, y trato de entender, y aporto, y así hay que ser, o sea, creo que esa es la actitud de las mujeres, no traer el chip de, híjole, me va a costar más trabajo, porque soy mujer, porque si no, pues nos va a dar más miedo, y va a ser más difícil que hagamos las cosas, yo creo, Sí, no sé si Daniela quiere decir algo, es que yo, ¿quieres? No, dale tú, está bien, como que me gusta escucharlas, y luego ya, nos sintetizan, nos sintetizan, bajando hacia el avión, efectivamente, es que yo también me quedaba con una palabra de Valeria, que es esa fiesta, o sea, aquí, aquí en esta sociedad, hay dos fiestas, la fiesta del trabajo, donde efectivamente, estaban los hombres anclados, organizándola de un modo, me parece que, en muchos ambientes, también hay acogida de los hombres, a cualquier profesional, sea hombre o mujer, no siempre, no, no siempre no la hay, pero efectivamente, queda mucho por hacer, entonces, en ese sentido, ¿qué podemos hacer para complementarnos nuestra propia profesionalidad? Hablar desde esa altura de un profesional muy bien preparado, como también lo son ellos, con la visión más integradora, más conciliadora, más humanizadora, ¿qué veo yo que veo por las historias estas del libro, por todas las mujeres que pude conocer, y lo que me iban contando, por su sabiduría, por las que conozco, claro, ¿qué aportan? Pues, quizá, destruir una máxima, que se convierte como una verdad, que sea, ¿no? Que es, que el trabajo te ofrece toda la felicidad, ahí está toda la felicidad, y no, la mujer sabe que no, o muchas mujeres saben que no, que justamente el trato con los demás, el proyecto familiar, el conciliar muchísimas esferas, el cuidar a los que más queremos, pues, se convierte, poder integrar todo esto, es un programa que nos va a hacer mucho más felices y completos, entonces, por una parte, es englobar el proyecto familiar, al contrario, el trabajo en el proyecto familiar o vital, más global, me parece que es una aportación de la mujer muy importante, muy necesaria. La otra fiesta, podría ser la familia, o vamos a llamarle el cuidado de los que queremos, eso es una fiesta, que, sacrificada, es una fiesta costosa, es una fiesta lo que queramos, pero es una fiesta que es una gran fuente de felicidad, es aquello por lo que mataríamos, los que más queremos. Entonces, ahora mismo, bueno, hace dos años o algo así, las cifras eran, por lo menos aquí en Europa, aunque pienso que, creo que esto es mundial, 607 millones de mujeres, y 40 millones de hombres, huilan a sus seres queridos sin trabajar, no digo aquí las cifras por comparación hombre-mujer, sino que tenemos aquí una cantidad enorme de seres humanos, que han optado por cuidar a los suyos, renunciando a un trabajo, porque eso no es compatible. Entonces, ¿qué veo yo como aportación de la mujer? Tenemos ya un patrimonio acumulado de sabiduría, del cuidado, en el que podemos decir, hombre, ven a disfrutar de esa fiesta, que nuestra actitud no sea, me quiero quitar este muerto de encima, no sé si se dice así por estos lados, me quiero quitar este peso, sino, oye, compartamos este peso, o sea, corresponsabilidad, en todo lo que es el ámbito familiar, privado, es otra esfera donde creo que podríamos aportar mucho, si nuestra actitud no es solo reivindicativa, y un poco, te quiero pasar un peso que tengo, sino quiero compartir una cosa que es valiosísima, a ver cómo podemos integrar. Sí, me encanta lo que dicen, y esa parte, o sea, cómo incluir a los hombres, pues creo que parte de, una vez más, y no quiero ser redundante, pero más bien quiero ser empática, se parece, pero no es igual, es entender quién soy como mujer, y qué aporto como mujer, porque entonces, creo que salgo un poco de esa narrativa de competencia, ¿no? O sea, porque el liderazgo no es solo al modo masculino, como decías, Valeria, pues sí, o lo que han dicho, o sea, sí, ya está como establecido, un poco ese modo, porque así fue históricamente, pero no es el único modo, ¿no? Entonces, si yo quiero competir en esos mismos términos, híjole, va a ser muy desgastante, es más bien que entendamos tanto nosotras mujeres, como ellos, hombres, que somos distintos, y aportamos una visión nueva a las cosas, y aquí quiero poner un ejemplo que me encantó cuando lo leí hace poco en El País, de una científica colombiana que estaba trabajando en una universidad de Inglaterra, en biología de aves, y estaba especializada en el aparato reproductor, pero pues como todo el equipo históricamente había sido masculino, pues el enfoque había sido el aparato reproductor del macho, y entonces ella estudiando el aparato reproductor del macho, que era una cosa así, nunca antes vista, así decía, ¿qué es esto? Y su pregunta como mujer, así, lo segundo que pensó es, ¿cómo tiene que ser el aparato reproductor de la hembra para que esta cosa tan complicada quepa ahí? Y se hizo una pregunta que nadie se había hecho, nadie se había hecho en décadas de estudio de esas aves, ¿por qué? Por ser mujer y por decir, o sea, obviamente lo hizo intuitivamente, pero con esta conciencia de no tengo que ver igual que ellos, puedo portarlo desde acá, entonces se me hizo como muy explicativo de esa complementaridad de visiones, porque desde ahí empezó a desarrollar todo un estudio que incluso vino a cambiar la teoría evolutiva de esa especie, porque no se había contemplado el aparato reproductor de la hembra, entonces es como, a ver, si ellos entienden que mi visión va a ser distinta, y yo entiendo, entonces trabajamos en equipo, entonces trabajar desde la diferencia en el complemento, creo que es un muy buen camino donde tenemos que hacer esa chamba también con los hombres, o sea, labor educativa con los hombres, de no queremos, o muchas no queremos venir a suplantarlos, no, queremos venir aquí a trabajar con ustedes, entonces como, todos bajen la guardia un poco, ¿no? Somos amigos, no enemigos, y para adelante. Yo quisiera decir una cosa más, este, con todo esto que dicen, estoy estudiando un, un curso de pensamiento sistémico, y es, pues es más técnico, es como más pensar en las cosas como, como las máquinas, ¿no? Pero, pero creo que puede servir muchísimo, y hay un principio clave que es, que pensar en, pensar en sistemas, es, que la suma de las partes, dan resultados, mucho más grandes, que nada más la suma, o sea, uno más uno, es más que dos, en un pensamiento sistémico, creo que eso, eso va a pasar, y eso hay que buscar, hay que buscar la integración de la mujer, con efectos sistémicos, es decir, nuestro presupuesto, yo que hablo de finanzas, no mucho con, con la gente, porque es un médico, unir los dos presupuestos, tiene que dar resultados, más grandes, que nada más, cinco mil dólares, más cinco mil dólares, ¿no? Ok. Y puedes hacer más cosas, eso es, eso es técnico, o sea, no, no estoy aquí, ni en filosofía, ni nada, es para las máquinas, pero funciona también para las personas, para la realidad, para los equipos, entonces, pensando en lo que decía Isabel, Por ejemplo, ¿qué implicaría la inserción de la mujer en la sociedad, y la productividad? Pues claro, o sea, los sistemas de trabajo, las empresas están hechas, pensando en la participación del hombre nada más, y así estaban estructurados los días laborales, las jornadas laborales, ahora que se integra la mujer, o sea, hay que pensar, que pues va a haber mucha, o sea, que esa productividad, no solamente va a sumar la parte de la mujer, sino va a ser mucho más grande, entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuáles van a ser los efectos? ¿Cómo podemos reducir, a lo mejor las jornadas laborales para los dos, porque vamos a ser más productivos, y entonces los dos, vamos a poder tomar más tiempo con nuestra familia, no es algo simple, ¿verdad? Pero creo que plantearlo de esta manera, porque hay aquí seguro, mujeres súper talentosas, puestos además estratégicos, que lo pueden enriquecer muchísimo, pues por eso lo traigo a la mesa, ¿no? Creo que va a haber muchísima riqueza, va a haber cambios estructurales, aunque tome su tiempo, pero los resultados van a ser mucho más grandes de lo que imaginamos, ¿no? Que una simple suma. Sí, mucho más grandes, y retomando el concepto Isabel, mucho más humanizantes, o sea, traernos a la esfera laboral, va a humanizar todo el entorno, entonces, qué chido, que los hombres, o sea, muchas cosas positivas que se han dado a raíz de nuestra inserción, ¿no? O sea, el que puedan pasar más tiempo con los hijos, la paternidad, esta, ¿cómo se llama? Se me viene siempre la palabra en inglés, me olvidé en español, el leave que les dan a los hombres ahora, en México. Permiso de paternidad. en México está muy precario todavía, pero el permiso este de paternidad, es como, oye, puedes contactar también con esta parte, o sea, nos conviene a todos que estemos ahí. Muy bien. Sí, me encanta, yo estoy aquí encantada escuchándolas a todas, y además, cada una está ahí aportando algo, algo que ayude un montón a entender todo este panorama, porque como bien dicen, si es retador y es desafiante, y estamos aquí, tratando de poner nuestras, nuestras mejores características, humanizando el ambiente, tratando de acoger también a los varones, y, pues, tratando de conciliar estas dos partes tan importantes, que son el trabajo y la familia, no perder de vista también que, que el cuidado debe estar en el, en el centro de todo. Ahora quiero trasladar un poquito esta experiencia, porque más nos hemos enfocado, tal vez en el, en el mundo laboral y familiar, pero específicamente a la iglesia. ¿Cómo ven ustedes este panorama, o la posición actual de la mujer en la iglesia? Sí, en general, o sea, como que qué mensaje está dando la iglesia, o cómo, o cómo estamos siendo nosotras también involucradas en, en ese ámbito, que también de alguna manera ha sido más masculino, en siglos anteriores, y poco a poco se ha ido integrando, y también porque muchas veces, creo que, que, que los, que como grupos feministas un poco más extremos, o contrarios, se rebelan un poco ante eso, también tomando, todo lo que, lo que ha sucedido, no sé, en la iglesia en general. Entonces, bueno, para resumir un poco la pregunta es eso, traslademos un poco esta realidad, ya concretamente a la iglesia, o sea, cómo lo ven, cuál es el panorama, también un poco hablar de, de, de los retos, pero, pero de lo que podemos aportar. A mí me gustaría empezar ahora al revés, si me dan chance. Por supuesto. Creo que aquí una noción bien importante, es justo eso, o sea, no, no, no quitar de, de la mira, que la iglesia no es una institución terrena, pues. Entonces, podemos caer en ese error de decir, claro, pues es que nosotras no podemos acceder a esas, este, lugares de poder, y bla, 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 pero, se nos olvida, que el mayor poder, en la iglesia, es el poder del servicio. Y entonces, el servicio no, no tiene nada que ver con, se ejerce desde muchos lugares, y, y pues bueno, o sea, creo que esa es como una primer cosa que hay que retomar, y dos, también, como mujeres de fe, en la iglesia, creo que también tenemos, retomando esto que había dicho antes, como, esta necesidad que tenemos de ser más activas, es como, aventar ese mensaje más frontal, ¿no? O sea, como de, estoy feliz, siendo parte de esta iglesia, y sirviendo a la iglesia de este modo, y, y, y como, esparciendo un poco esa visión, ¿no? También, de, quitarnos un poquito el, el, el estigma este de víctimas y de oprimidas, porque, pues, caray, eso es lo que viene a hacer la iglesia, es reconfigurar, el entendimiento del ser humano, empezando desde el poder, entonces, no solo somos, este, seres luchando por el poder, sino es transformar eso, en relaciones amorosas, no relaciones de poder, pues, ¿no? y ahí es donde entra el servicio, y, y, bueno, por lo pronto es lo único que tengo que decir. Isabel, es de ti. Sí, pues, la verdad es que me ha encantado, Daniela, todo lo que has dicho, yo estaba pensando en esto, en que, como tú antes decías, Ya, ya entramos en una sociedad en que ha empezado una narrativa sobre la iglesia, muy concreta, en que la iglesia se ve reducida a una estructura humana, jerárquica, masculina, y, y, ampliemos el marco de la iglesia, de comprensión. La iglesia es una cosa mucho más grande, es un puente enorme entre Dios y los hombres, es, eh, la maravilla de un mar donde Dios nos toma como hijos, y, bueno, es, eh, todo un horizonte amplísimo, donde el lugar de la mujer está, allí donde están las mujeres del mundo, que no forman parte de la iglesia, y que están llamadas a ser parte de ellas. Entonces, la iglesia no es tanto servicios ministeriales, eh, congresos, convenios, sínodos, que también tiene una parte estructural, que muy bien, ya veremos luego, seguro que en el diálogo llegaremos a eso, pero primero, qué importante es que seamos muy conscientes de que una mujer cristiana hace iglesia allí donde está. Ella es la iglesia, ella allí es la imagen, si vive en la voz, si vive en la voz, las manos de Dios, el corazón, si vive radicada en el evangelio, si lo que brilla es su bautismo, si lo que brilla es su fe potente, su caridad, su caridad esbordante, si se sabe, pues nutrir de los sacramentos que la iglesia le da, si sabe ser ella misma activa en los sacramentos en los que ella es la ministra. Bueno, todo eso no se nos puede olvidar y eso es una maravilla, es un campo que tenemos por delante maravilloso, o sea, de algún modo se nos ha clericalizado la iglesia y en ese sentido masculinizado, pero no porque ella sea así, sino también porque cómo nos la cuentan, cómo nos la presentan. Déjame solo que me tengan uno de los ejemplos del libro que me gustó muchísimo, para decir que a veces pretendemos ser o tener, como decía Daniela, ciertos ámbitos de poder en la iglesia, cuando nuestro poder transformador y nuestro poder evangelizador y nuestro poder de traer a Cristo ahí a las entrañas del mundo en que vivo, lo vivimos en lo cotidiano, que muchas veces es heroico y que muchas veces es santificador, es como muy ejemplar. De todas las imágenes del libro, de todas las historias en las que hay de todo, empresarias, gente que ha logrado cosas muy notables, en el ámbito también de la educación, en todos los ámbitos, pero había una historia muy bonita que es la de María. María, una mujer que ya en la cama del hospital confiesa como el mayor logro de su vida. Esta mujer a la que su marido había abandonado muchísimos años antes, por una serie de circunstancias, se entera de que está vivo, de que va a entrar en la vida de sus hijos. Y este padre se emborrachaca, sufre un accidente, del hospital llaman a su hijo para que venga a atenderlo y el hijo no quiere ir. Y esta madre le dice al hijo, es que, por favor, si tú no perdonas a ese padre que te abandonó, ¿cómo van tus hijos a quererte luego a ti? O sea, tienes que cambiar. Bueno, la historia es un poco más larga, más bonita de lo que yo aquí la estoy contando, pero ella decía, ahora que muero, ahora que ya me voy, ¿qué me llevo? Pues me llevo que he dejado a mis nietos con un abuelo, que he dejado a mi hijo con un padre, he dado cosas que no tenía, y eso le ha transformado el corazón, y eso le ha transformado la vida. Ese gesto que pasaría seguramente súper desapercibido para mucha gente, fue crucial en la vida de otros. Y esos gestos pequeños son cotidianos, repetidos, eso es un camino de santidad y un camino de hacer iglesia para el hombre y la mujer que no tienen otros ministerios y otros grandes ámbitos de poder como mucha gente pretende que tengamos. Muchas gracias, Isabel y Daniela. Yo esta pregunta no la quería contestar, porque yo decía, no me siento tan actualizada, como que no me he metido yo en ese tema, pero escuchándolas me dan una pauta, y creo que sí, definitivamente hay que partir que la iglesia es una realidad divina y humana, ¿no? Y ahí debe de entrar la fe, la fe te lleva a la paciencia y a ver y a interpretar y a vivir la realidad del sufrimiento, los defectos, los errores, con otra actitud completamente distinta, ¿no? Entonces esa parte no hay que olvidarla, es la primera, es la base, pero también diría, es una iglesia humana y es una iglesia humana en donde va a haber errores por hombres y por mujeres, en donde va a haber abuso, en donde hay abusos, en donde hay control, en donde hay intereses, en donde intereses económicos, en donde hay poder, y otra vez, o sea, el realismo de esa fiesta y no hay que idealizarlo, o sea, así es y así está, y tú como mujer, con esa fe, o sea, desde la fe que te hace verte la iglesia, pues es de Dios, pues tienes que actuar con muchísima misericordia, con mucha paciencia, con mucho amor y no nada más venir a hacer un, o sea, una revolución, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Yo creo que es, yo creo que es ir muy profundo y mucho más allá, creo que aquí decía, ¿no? Aportar con nuestro, tener un espíritu crítico, positivo, y no me acuerdo que otra cosa pusieron, pero creativo, ¿no? Hemos hablado mucho durante Auténtica de la capacidad creativa de la mujer, entonces yo sí llamaría a las mujeres de iglesia a ser creativas y a orar qué quiere Dios en este momento histórico la participación de la mujer en la iglesia, en la actualidad, creo que por otro lado, aunque se habla, ¿no? de que la estructura de la iglesia es machista, lo voy a decir tal cual, lo que se llama simple, pero también creo que en la revelación y Karen Lorenzo seguro me daría así, no sé, un bibliazo, ¿no? Por todo lo que ella sabe, pero, pero cómo si no, o sea, extraordinaria, pero creo que en ningún otro libro se resalta tanto el papel de la mujer en tan diversas situaciones sociales, o sea, humanas, la guerrera, la que se fue a la, sí, la que se fue a la guerra, la que, la esposa, la suegra, la que servía, o sea, la que defendió, la que salvó desde hace cuántos años, entonces, creo que ahí hay algo, ahí hay modelos que quizá no hemos rescatado y no por culpa de la iglesia, sino porque no los hemos interiorizado y a lo mejor puede ser porque la sociedad tampoco ha ayudado, o sea, independientemente de la iglesia, pues el contexto social no nos ha ayudado a sacar esa parte de nosotras, no sé, la revolución industrial y entonces ya te quedas, ya no tienes que salir a trabajar, o no sé, o sea, pero que ahorita podemos retomar, o sea, retomar quizá la escritura y decir qué virtudes tienen estas mujeres, qué virtudes tuvieron estas mujeres, cómo aportaron a la humanidad y hoy en día en la actualidad con una pandemia, con un metaverso, con un TikTok, con un, o sea, cómo, cómo una Ruth viviría en este siglo, ¿no? qué haría, cómo manifestaría su valentía, cómo levantaría la voz, cómo defendería a alguien, cómo manifestaría o expresaría su compasión y su misericordia, su ayuda por los demás, o sea, ahí es en donde hay que ser propositivas y no simplistas, ¿no? creativas y no simplistas de cómo podemos llevar esas virtudes humanas, pero especialmente femeninas a la humanidad y a la iglesia. Sí, aquí me gustaría como nada más jalar un poquito ahí de lo que estás diciendo, estaba pensando mientras hablabas que creo que no todas somos mamás aquí, no sé quién sea mamá, pero bueno, pero sabemos que una familia sin la mamá pues se cae, ¿no? colapsa, o sea, la mamá es la que sostiene a la familia en cuestión de, pues sí, o sea, de soporte emocional, de unidad, de conciliación, de educación, muchas cosas, y no me lo tomen aquí a mal como diciendo la mujer la que tiene que cargar, no, pero es como este aspecto de cuidado que tenemos que ya se ha mencionado a lo largo de la plática, ¿no? Entonces creo que nuestra, como gran parte de nuestro papel en la iglesia actual es justamente ese sostener a la iglesia de a pie, o sea, está bien chingón, lo pienso y me emociona, la verdad, así como tenemos esta oportunidad de levantar a la iglesia porque está, está coja, o sea, está cabizbaja, está colapsando, está en crisis, o sea, lo sabemos y hay que decirlo, y está en crisis en gran medida porque probablemente hemos dejado de tomar parte en la humanización de esta iglesia, ¿no? en que todos seamos realmente brazos abiertos para todo mundo, o sea, que seamos este lugar de amor y de acogida, o sea, está cañón, o sea, está fuerte la responsabilidad, pero está muy, muy apasionante, entonces creo que también por ahí puede ir mucho sostener a la iglesia desde los que vamos a pie, ¿no? Y yo creo, yo creo que incluso, me voy a atrever a decir alguna hipótesis, pero yo no sé si la inserción de los laicos o la participación de los laicos en la iglesia haya sido más difícil que la inserción de la mujer o que la mayor participación de la mujer en la iglesia. Yo creo que si ya pasamos ese reto de que a los laicos nos hagan caso y pues sí, o sea, tomar ese papel de responsabilidad de la iglesia no nada más es de los sacerdotes, ¿no? Ni de las religiosas sino también de los laicos que costó trabajo. Yo creo que en la iglesia en concreto va a ser más fácil la participación o la inserción o la mayor participación de la mujer en esa vida activa, ¿no? Yo creo. Y coincido con Daniela que es nuestra iglesia. O sea, así como en la sociedad te hacen, ¿no? O sea, no te hacen, ¿qué cosas? En la iglesia pues es tuya, o sea, es tu familia. Hemos hablado mucho de la familia, de la casa, de ser mamás, de ser esposas, pues en la iglesia esa es tu familia. O sea, desde que naciste, o sea, antes de que te casaras, antes de que tuvieras hijos, tu familia era la iglesia, es la iglesia. Entonces, ¿qué estás aportando a tu familia? ¿Cómo le estás ayudando en esta crisis? ¿Te van a ver feo? ¿Vas a tener que ir a terapia familiar? ¿No? Pero es tu familia. Silvia, no sé si puedo decir algo porque yo aquí me estoy emocionando con estos mensajes. Adelante. Para intentar. Bueno, efectivamente, yo creo que volvemos a lo del inicio, ¿no? Que cuenta mucho aquí nuestra posición en el mundo. Decíamos ahí la responsabilidad de la que nos hablaba Daniela, también Valeria, ¿no? Es que eso es lo que tenemos. Allí donde estoy trabajando, allí donde tengo a mi familia, allí es donde cultivo todas esas ambiciones nobles, buenas, sanas, que en el caso nuestro para hacer la iglesia tienen un sabor evangélico. O sea, yo tengo que ser mujer de deseos muy grandes y luego de obras muy coherentes. Y ahí es donde hago la iglesia. Y ahí es donde el laico brilla y ahí es donde la mujer, pues eso también, ¿no? Pero todo esto me hacía recordar que al entrevistar y hablar con todas esas mujeres que luego me ayudaron, me dieron ocasión de escribir un libro, descubrí que la mujer aprende a soñar desde el dolor. La mujer es muy recia y resistente al dolor. Y entonces, hablando de esta iglesia que nos presentaba Daniela, que así es, una iglesia oscura, estamos en una etapa confusa, hay muchas heridas, hay mucha... Y decimos, bueno, un momento que aquí la mujer es una mujer fuerte. O sea, que aquí fuerte, tenemos que ser fuerte en nuestra fe porque creemos que es algo de Dios, que esto es sobrenatural, que esto es de Él, que es fuerte para ser también creativa, para que desde esas heridas, desde esos dolores, empezar a pensar ¿y yo qué puedo hacer? ¿y de aquí qué cosas pueden salir? Y luego mirar los modelos. Gracias a Dios, efectivamente, empezamos a tener, a lo largo de toda la historia que había habido, pero ahora empieza a haber también nuevas santas, personas que han estado así en el mundo que han sido como nosotras, pues no sé, cuando me propusieron hacerles el libro del que hablamos, fue todo a reír de la vida santa de una mujer que se llamaba Guadalupe Ortiz de Landazuri, una química, una química que se santificó, el ordinario, que cruzó el charco y se fue a México y ahí trabajó en muchísimas actividades de promoción de la mujer, que volvió, que fue catedrática, que en el fondo tú dices, pero esta mujer, ¿qué le pasaba? pues que tenía una fe gigante, que amaba el mundo donde vivía y que gracias a su vida ha sido tan luminosa que hoy una organización que se llama Jarambé ha establecido las becas Guadalupe para mujeres africanas que quieren salir adelante en el ámbito científico. Digo, uno nunca sabe dónde va a llevar su vida, cuáles van a ser las consecuencias, entonces yo decía animémonos a tomar posición, a ser muy responsables, a formarnos bien, formar la cabeza, modelar, dejar que Dios nos modele el corazón para que sea un cristiano, meter las manos en harina, hacer cosas, pero no lejos, no añadidas, sino allí es lo que tenemos, poner unas cristianas que siempre llegarán a los demás con afán de hacer el bien y a partir de ahí cambiaremos esta iglesia, así cambiamos cada una. Ya me enfatice yo también, ¿veis? Muy, muy, muy súper. ¡Eh, adelante! Y de verdad que creo que estamos cerrando con broche de oro este panel porque ya el tiempo se nos hace un poco corto, pero de verdad que me da muchísima esperanza escucharlas y ver todas, justamente, todas esas características que como mujeres podemos aportar y que también estamos transformando, no necesariamente desde posiciones de poder o que es lo que a veces nos quieren hacer creer que tenemos que aspirar, sino justamente desde esa esencia y desde el ser como somos y desde el cuidado y desde todas esas características que hemos venido hablando. Hace un momentito había justo una pregunta que nos hacían desde la audiencia que era justo el tema, ya, ahí me pusieron nuevamente el equipo de Catholic Link súper preciso. El liderazgo femenino es de agradecimiento, acogida, realmente yo no las interrumpí porque creo que estaban cada una dando unas, ya las características y respondiendo de manera muy completa esta pregunta, o sea, realmente como sintetizando todo esto y también teniendo mucha esperanza, o sea, tratando de conocernos como habíamos hablado igual en los paneles anteriores, del amor propio, de las relaciones con los demás, del alma femenina y desde ahí también poder aportar tanto como hemos venido haciendo y como es nuestra responsabilidad de alguna manera. Entonces, por una parte esperanza y por otro lado también esa actitud de hacernos cargo, ¿no? Que me encanta y que es algo que creo que las tres han transmitido no solo hoy con lo que están diciendo sino en general con el trabajo que están haciendo, ¿no? Así que me encanta y les agradezco también mucho por estas aportaciones. No sé si es que por ahí hay alguna otra pregunta que nos están mandando varias y ya con esto creo que tenemos que ir cerrando porque quedan como tres minutos pero bueno, vamos, aunque nos tome un poquito más de tiempo. La pregunta dice ¿cómo mujeres con liderazgo pueden ayudar a aquellas que no están empoderadas? ¿Quién quisiera responder eso? En este libro de... Sí, yo una idea que se me ocurre en este libro de Mujer Ganadora habla Denise sobre que la mujer es menos arriesgada que el hombre. El hombre tiende a ser más atrevido porque, pues a lo mejor porque por la sociedad y demás no pasaba nada, ¿no? O sea, como que no lo llamaban este perfeccionismo y pues se avienta y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo retomaría esa idea que debería haber miles pero ¿cómo puedes ayudar a otras? dándoles un contexto seguro para que experimenten y se sientan seguras de que se puede y de que se puede equivocar y que no pasa nada pero que estás aportando valor como lo que dicen, ¿no? Edison y la bombilla o sea, intentó 20 veces y no se frustró por las 200 veces que no le funcionó, o sea, hasta que llegó al resultado. Entonces, ¿cómo tú puedes en tu entorno ayudar a la mujer a que confíe, a que se aviente, a que experimente? A lo mejor es crear un contexto seguro pero también dar mucha responsabilidad y esto lo digo sobre todo para las mamás, ¿no? Da responsabilidad a tus hijas, da, aviéntalas, o sea, animalas a que tomen decisiones pero con responsabilidades, con consecuencias, ¿no? Midiendo los riesgos. Creo que el asumir una responsabilidad, el asumir las consecuencias de mis actos y pensarlos antes de hacerlo nos da mucha seguridad para medir nuestras acciones. O sea, yo en finanzas les digo ¿qué es lo peor que puede pasar si inviertes en esto? Igual, o sea, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar si cantas en, no sé, si sacas tu talento o si, que a nadie le guste, que nadie compre tu disco y, o sea, ¿está grave? ¿no está grave? O sea, y habría riesgos que sí son relevantes, otros no, pero el acompañarnos, el motivarnos y creo que esto tanto hombres como mujeres lo podemos hacer con otras mujeres, el acompañarnos en ese experimento nos va a ayudar mucho a saber qué sí podemos hacer, qué sí podemos seguir intentando y así participar en la sociedad. Yo creo que antes Daniel ha dado también una clave muy importante, cualquiera que tenga poder y sea cristiano sabe que ese poder es servicio y que lo único que quiere es reafirmar a otros, hacerles entender que todo suma, humanizar, contar y coincido mucho con Valeria, eso es dar responsabilidad, eso es dar confianza, eso es dejar retos y estar al lado apoyando lo que haga falta y eso es siempre aprender de todos, me parece que es muy importante, o sea, saber que cualquiera que pase por nuestro lado, empoderado o no empoderado, es un don para nosotros y saber descubrir eso te enriquece tanto y te abre tanto a, pues, a la primera, a la trascendente, es que cualquiera que pase por aquí, por mi lado, es un don para mí, me parece que eso puede ser un buen aporte, una buena manera de empoderar. Daniela, no sé si ya. No, ya lo dijeron todo, ya no hay... Genial, genial, les agradezco de verdad muchísimo por todos sus aportes, como les digo, creo que no soy la única que sale con un montón de esperanza, con un montón de elementos para pensar, de preguntas también, ir entendiendo de qué manera nosotros podemos aportar y enfrentar estos desafíos con los que nos encontramos de la mejor manera, no sé si quieren dar un mensaje final para ir cerrando este panel y con eso ya nos despedimos y pasamos a la sorpresa, atentos a las chicas que están conectadas. Yo sí, dos cositas rápidas, una, que es bien importante aprender a hablar el lenguaje del tiempo para poder justamente tener, o sea, creo que es parte de esta misión de liderazgo que podemos tener dentro de la iglesia, o sea, hablar el lenguaje del tiempo para poder unificar desde ahí, desde la realidad como es, sin obviamente perder el fondo de verdad, sin caer en falsedades o falsificaciones del mensaje dentro de la iglesia. Y la otra es que la iglesia nos necesita en toda nuestra diversidad, o sea, por Dios, no nos pongamos el traje de ser mujer de fe significa verme así, vestirme así, no, o sea, todas defendiendo nuestra autenticidad como somos porque Dios cuenta con eso, Dios cuenta con tus extravagancias, Dios cuenta con tu, con tu, lo que sea, o sea, como sea que seas, Dios te quiere así y así te necesitamos, entonces, pues nada, estas dos cositas quería como enfatizar. Valeria, tú. yo les diría salgan de casa, o sea, se han dicho dos años, quédate en casa, yo les diría salgan de casa, salgan de casa en todos los sentidos y conozcan, contacten las necesidades con las necesidades de los demás, involúquense, metan las manos en la masa. la mujer tiene una sensibilidad particular y una maternidad espiritual particular también y creo que cuando entramos en contacto con las necesidades de los demás no podemos no encendernos y no querer darnos y ese darnos va creciendo y y es parte de nuestra felicidad, quedándonos en casa no vemos necesidades, no conectamos, no atendemos, no nos damos, nos encerramos, nos la pasamos viendo pantallas, mensajes de otros y no vivimos en la realidad y no aportamos valor, entonces mi mensaje sería salgan de esa casa, salgan y que digan lo que digan, que opinen lo que opinen, o sea, cuando ya estás metida con las personas, ayudándolas, cuando ves que su vida cambia, te transforma a ti la vida, y creo que eso es lo que necesita la iglesia y la sociedad. Bueno, es que estoy súper de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que han dicho, quizás solo añadir, por no olvidar esta dimensión, que ser personas de diálogo, que sepan, como decía antes Daniela, dialogar primero con Dios, es que resulta que si no estamos ancladas en Dios, no podremos respetar, no podemos amar nuestra diversidad, no podremos acoger al otro tal como es, y eso es importante, y no solo es cuestión de corazón, sino también es cuestión de estudiar, tenemos que conocer mejor nuestra fe, quizá tenemos, si hiciéramos aquí una encuesta, empezando por mí, una fe de primera comunión, una fe de niña pequeña, y ahora el mundo nos pide, los desafíos del mundo nos piden que conozcamos nuestra maravillosa fe, pues a niveles de máster, entonces anímense, antes de salir o mientras salimos, justo porque salimos y volvemos y queremos dialogar y queremos respetar, tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que ser personas preparadas, cada una al nivel que quiera y pueda, pero eso también es importante, y siempre volviendo a nuestro, a Jesús, es que nosotros tenemos a un Dios que es padre, a uno que es hijo, son personas, estamos hablando de una fe que es de personas vivas, y eso es tal tesoro que merece la pena cultivarlo. Muchísimas gracias a todas, de nuevo me siguen inspirando, yo aquí feliz les sigo dando la palabra, pero bueno. La pobre Silvia no le ha dejado ni hablar, la pobre moderadora. No, ya córrenos que no nos vamos Silvia. Se está haciendo porque aquí seguimos. No, 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 este espacio era de ustedes, así que yo feliz, yo solamente estaba aquí tratando de moderar un poquito y igual estuvimos así como súper ordenadas, súper organizadas, así que bueno, les agradezco muchísimo de nuevo en nombre de Catholic Link, en nombre de todas las personas que están participando hoy y eso, espero tenerlas pronto en un nuevo espacio, la idea es seguir generando estos espacios de diálogo para que más mujeres, justo lo que acabamos de decir, se sigan formando y se sigan enriqueciendo y sigamos dialogando y como construyendo esto juntas porque creo que ese es el camino correcto, ¿no? así que muchísimas gracias de nuevo, que estén muy bien, que tengan un lindo día de San José también y gracias por haber participado en este espacio. Gracias. Que se has aprendido muchísimo. Gracias, Valeria y Daniel. Muchísimas gracias a todas por seguir aquí, realmente hemos estado teniendo un día que nos ha enriquecido muchísimo, lleno de conocimientos, cada una con sus perfiles, con su vocación, aportando de la mejor manera, creo que gracias a Dios también los temas han estado digamos que perfectamente alineados para ir conociéndonos primero desde la parte más personal, desde el amor a los demás, a Dios, a nosotras mismas, después con toda la conversación que tuvimos del alma femenina y finalmente con este nuevo panel que ya se trataba un poquito más de cómo podemos aportar al mundo y también cómo podemos aportar a la iglesia que es tan importante para nosotros como mujeres católicas así que muchísimas gracias por seguir en este espacio en este momento voy a solamente a conectarme a una pequeña presentación porque viene ahora la sorpresa que hemos esperado también para cerrar de la mejor manera estos paneles y para complementar más que para cerrar así que denme unos segunditos me conecto a la pantalla que les quiero mostrar y estoy nuevamente con ustedes listo ya sí nuevamente estoy conectada acá que el equipo de Catholic Link me comente si es que aparece mi presentación me voy a poner un poquito más acá para que puedan ver mis diapositivas que me comenten a través del chat esperemos un segundito bueno está bien yo veo que está saliendo en mi pantalla así que bueno vamos a avanzar como les decía estoy muy agradecida por este espacio que estamos teniendo la verdad es que como dije al final de este último panel este diálogo sobre todos estos temas que nos resuenan como mujeres católicas que nos importan que nos interesan incluso que a veces nos duelen pero de los que tenemos que sacar lecciones y aprendizajes creo que es una buena manera de seguir aportando de seguirnos formando de conocernos de vivir desde esa esencia femenina de una manera más plena también hacer más felices porque eso es lo que Dios finalmente quiere también para nosotros así que de verdad estoy encantadísima también con todas las aportaciones que han hecho nuestras panelistas de verdad que ha sido un regalo enorme escucharlas cada una aportando de la mejor manera creo que nos han compartido todo lo que tenían no se han guardado nada han sido muy generosas les agradezco también a cada una de las de las panelistas y a ustedes que están aquí participando porque de verdad creo que este es un primer paso para seguir avanzando en este autoconocimiento en esta formación y finalmente de esa manera poder aportar mejor a los demás así que es una alegría enorme también tenerlas aquí y ahora quiero contarles de una nueva oportunidad porque como saben en Catholic Link bueno el año pasado tuvimos el Congreso de Auténtica en el 2021 ahora hemos repetido este espacio que es del Congreso Auténtica de la segunda edición en el 2022 también tenemos un podcast tenemos artículos tenemos recursos en nuestra página es decir que estamos realmente tratando de comprometernos con este tema porque nos importa porque nos interesa queremos que esta complementariedad entre el hombre y la mujer también se vea muy potenciada y para eso justamente abrimos estos espacios pero la verdad es que se nos quedan un poco cortos y si es que ustedes que han estado aquí en estos tres paneles se han dado cuenta de verdad cada uno de los temas no queríamos cerrar los paneles porque estaban súper interesantes y sentíamos que podíamos seguir aportando mucho más a veces por cuestiones de tiempo y demás limitaciones no se puede y por eso yo ahora quiero revelar finalmente la sorpresa que hemos estado esperando y quiero invitarlas a que escuchen súper bien esta parte para que se puedan sumar también y que ustedes puedan seguir profundizando y seguir aportando en todo esto que hemos estado hablando el día de hoy les estoy hablando de ALMA este es un programa de desarrollo integral para mujeres católicas que hemos venido elaborando con mucho esfuerzo con mucho cariño desde Catholic Link también con otras profesoras que ya en breve les voy a presentar pero creo que este evento este congreso y los congresos anteriores que hemos hecho han sido de alguna manera un abre bocas y nos han ayudado a entender que necesitamos profundizar en estos espacios que necesitamos formarnos que necesitamos conocernos y que mejor que hacerlo junto a otras mujeres mujeres católicas que también quieren seguir alimentando esta formación que quieren aportar también desde su esencia femenina desde su relación con Dios desde su ser integral y por eso hemos pensado en este programa de desarrollo integral para mujeres que tiene por nombre ALMA este va a ser un programa de 10 semanas el programa tiene 4 módulos justamente como su nombre lo indica es integral entonces queremos cubrir todo lo que es el crecimiento personal toda la parte de vida espiritual de nuestra relación con Dios ya vamos a profundizar un poquito más en estos módulos también vamos a ver todo el tema de sexualidad y afectividad y finalmente el tema de desarrollo profesional de emprendimiento de liderazgo y de comunicación y para eso nos hemos aliado con 7 profesoras increíbles la mayoría de ellas han estado presente el día de hoy participando en los paneles así que ya las conocieron un poquito ya supieron de quién se trata así que voy a ir presentándolas poco a poco bueno quién dictará este programa de 10 semanas como les decía la primera el primer módulo será dictado por Carola Grobe ya la conocieron en el primer panel Carola es psicóloga coach y es formador espiritual tiene muchísima experiencia con grupos y también tiene muchos estudios en cuestiones de coaching de psicología maestría en fin pero sobre todo es una persona que como pudieron haber visto en su panel aporta muchísimo con su experiencia y con todo lo que nos con todo lo que nos ha enriquecido también hoy después está Valeria Valeria Arellano que acaba de participar en el último panel ella es educadora financiera emprendedora y creadora de afortunadamente después tenemos también a Karen Lorenzo que hoy día igual tuvo una participación espectacular nos dejó boquiabiertas con todo el tema de las escrituras y cómo las relacionó con la mujer y con el alma femenina Karen justamente estudió teología en Jerusalén ella es especializada en el antiguo testamento y Karen va a ser quien se encargue de dar este módulo de crecimiento espiritual también estoy yo que me quedo corta aquí junto a todas estas panelistas yo soy comunicadora estoy especializada en comunicación para el desarrollo hice una maestría en Londres hace unos años y también me estoy especializando cada vez más en el tema de la mujer actualmente estoy cursando un diplomado de estudio sobre la mujer en la universidad de Navarra y bueno tratando de de verdad pasarles como toda esta formación y estas herramientas que cada una de nosotras va adquiriendo y para la parte de sexualidad y afectividad tenemos como invitadas a las chicas de Amar Así hoy día estuvieron con nosotros Andrea y Sofía Falta Yosie que no nos pudo acompañar hoy pero que también va a ser profesora del programa Yosie es licenciada en ciencias de la familia es experta en teología del cuerpo y cofundadora de Amar Así que como saben es una comunidad una plataforma tienen un podcast crean contenido también dan talleres y siempre están también muy involucradas en este tema de la formación está Andrea Cobos que es conferencista tallerista también experta en teología del cuerpo y parte de Amar Así y por último está Sofía Valdés que es psicóloga es experta también en teología del cuerpo y ha fundado Amar Así y además tiene con su esposo un emprendimiento para combatir la pornografía entonces realmente como pueden ver son perfiles súper interesantes creo que hoy día hemos podido ver un poquito de lo que podría ser un programa ya de mucha profundización en estos temas que tanto nos interesan así que bueno realmente estamos estamos súper bendecidos por contar con ellas para este programa les voy a contar un poquito más de los módulos porque creo que es importante que ustedes sepan exactamente qué es lo que vamos a ver cómo va a funcionar cómo va a ser el contenido de este programa de 10 semanas al que les estamos invitando Alma el primer módulo lo dictará Carola como les decía es este módulo de desarrollo personal hablaremos de todo el tema de autoconocimiento que creo que es un tema que fue muy recurrente hoy en todos los paneles hablamos de la importancia de conocernos mejor a nosotras mismas esto está también muy atado al tema de la gestión de emociones y la identidad femenina que también nuevamente fue base de todas las conversaciones en nuestros paneles entonces este será el primer módulo de nuestro programa Alma dictado por Carola vamos al segundo módulo el segundo módulo lo dictará Karen es sobre crecimiento espiritual y Karen con su expertis en las sagradas escrituras nos va a hablar sobre el designio divino para la mujer el papel de la mujer en la historia de salvación y a partir de ahí vamos va a hablar muchísimo como ella en este módulo que va a dictar en el programa Alma acerca de nuestra relación con Dios del alma femenina de la esencia ya una profundización mucho mayor de lo que hemos visto el día de hoy y todo muy basado en las sagradas escrituras que realmente estamos felices de contar con Karen porque no es tan fácil encontrar a personas digamos jóvenes como ella que nos transmiten como una pasión la palabra y que nos ayuden a entender mucho mejor cómo queda la mujer desde ejemplos de mujeres en la Biblia hasta la participación actual de la mujer como hemos hablado en el último panel así que también es un módulo súper interesante en el tercer módulo vamos a hablar de afectividad y sexualidad creo que no tengo que decirles mucho que en este mundo estamos siendo bombardeados por todos estos temas hay una hipersexualización de la cultura y realmente necesitamos volver a la esencia necesitamos conocer también un poco más de lo que la iglesia nos dice la teología del cuerpo creo que es la enseñanza por excelencia de este tema sobre la sexualidad sobre la afectividad sobre nuestra sexualidad femenina el ciclo que es algo en lo que Yossi por ejemplo es experta del método Crayton después están Andrea y Sofía que también tienen un aporte enorme Andrea como mamá Sofía como esposa y además de todas estas características la pasión con la que nos transmiten la teología del cuerpo que conocen profundamente así que creo que este módulo también va a ser muy interesante como dice aquí veremos el valor de ser mujer y la vocación del amor a través del conocimiento de nuestra sexualidad y de nuestro cuerpo que es algo que a veces es un poco difícil de visualizar tal vez en un contexto de fe pero creo que Andrea, Sofía y Ossi son las personas indicadas para hablarnos de este tema y para enseñarnos también muchísimo y ahora les voy a contar del último módulo que es el módulo 4 donde se hablará de desarrollo profesional aquí tengo el honor de editar este módulo junto a Valeria Arellano Valeria va a dictar toda la parte de finanzas personales que además es buenísima y es como saben a lo que se dedica y es educadora financiera muchas veces como mujeres tenemos un poco esta traba como mencionaba Isabel en cuanto al tema numérico financiero y Valeria realmente nos ayuda a entenderlo de una manera súper fácil súper práctica y a perderle el miedo a este tema entonces ella nos va a hablar de finanzas personales de emprendimiento o también de desarrollo profesional dentro de una empresa pero siempre contando con nuestros talentos y nuestras capacidades así que como les digo estoy feliz de editar este módulo junto a Valeria y yo voy a estar dictando la parte de liderazgo femenino positivo que es un poco del tema que estuvimos hablando ahora con Daniela de Buscaminas con Isabel cómo como mujeres podemos reconocer todo esto de lo que ya vamos a ver en los módulos anteriores para poder aportarlo al mundo de una manera más concreta también hablaremos en este módulo de la comunicación que es un elemento súper importante y finalmente vamos a tener también les voy a hablar sobre organización del tiempo sobre conciliación que creo que son dos herramientas muy importantes para realmente poder llevar a cabo estas acciones concretas entonces este va a ser el último módulo como les decía son cuatro módulos va a durar 10 semanas y ahora les quiero ya contar un poco más concretamente de qué es lo que se va a lograr con el programa el programa nos va a ayudar realmente a vivir una transformación interior profunda siempre tratamos y la base de este programa va a ser dentro de de la esencia femenina de nuestro ser mujer de cómo de cómo responder desde esa feminidad desde esas capacidades que vamos a ir identificando a lo largo de este programa para poder primero vivir una transformación que luego nos permita aportar lo interesante de este programa es que no sólo es un programa académico nosotros estuvimos en Catholic Link buscando programas en el mercado que sean similares pero la verdad es que no no habíamos encontrado algo así porque lo que nos interesa es realmente vivir esa transformación interior e integrar mucho la vida espiritual y nuestra relación con Dios para poder de verdad tener como este impacto transformador del que hablábamos ahora en este último panel así que como ven aquí es herramientas conocimientos también muy prácticos que complementan a toda esta parte teórica y de las sagradas escrituras que es valiosísima también pero hemos tratado de que el programa sea bueno hemos hecho que el programa sea una mezcla de toda esta parte un poco más teórica y de conocimiento con una parte práctica ¿qué más? ahora les quiero contar del valor de este programa realmente creo que es una locura todo lo que incluye hemos tratado de hacer de la mejor manera para que funcione para que se lleven lo mejor para que esta sea una formación muy completa entonces tendremos cuatro estos cuatro módulos que van a tener 25 horas de contenido tal vez un poco más pregrabado por cada una de las panelistas que ya han estado preparando y estamos preparando juntas perdón no panelistas profesoras del programa que estamos preparando juntas todo este contenido para ustedes esto estaría valorado por lo menos en 750 dólares después tendremos al final de cada uno de los perdón tengo la palabra paneles entrecruzada al final de cada uno de los módulos además tendremos una sesión en vivo esto nos va a permitir crear comunidad entre todas las mujeres que estemos participando en el programa pero además nos va a permitir también hacerles las preguntas o las dudas específicas con las que nos quedamos de los módulos pregrabados por eso tratamos de hacer también esta combinación así que creo que las sesiones en vivo también son valiosísimas tendremos ejercicios de trabajo que pueden ser algunos de reflexión otros prácticos como les digo para ir complementando estas dos áreas y que de verdad resulte en un programa integral vamos a tener también una comunidad de mujeres en telegram a la que van a poder unirse es una comunidad privada donde vamos a ir constantemente añadiendo recursos y también interactuando entre nosotras y también tendremos una comunidad en facebook y por último tendremos una certificación de la universidad Juan Pablo II de Costa Rica esta certificación como saben nos va a ayudar también a que este programa sea algo que finalmente podemos también utilizar no solo como una formación personal que es lo más importante sino que también tendremos por ahí nuestro certificado para presentar donde nos haga falta finalmente si es que sumamos el valor de todo esto que estamos entregando con el programa resulta ser $1,849 pero lo que hemos hecho nosotros en Catholic Link es ponerle un precio que de alguna manera ayude a que sea accesible para todas ustedes así que en realidad hemos bajado como 10 veces el precio esto que está valorado en $1,849 va a tener una inversión de un solo pago de $180 o si prefieren en cuotas pueden hacer tres pagos de $70 así que bueno creo que es una súper buena oportunidad de verdad espero que la puedan aprovechar si es que tienen preguntas por favor escríbanos al correo de soporte soporte arroba catholic link punto com donde podemos resolver sus dudas pero podrán hacer con facilidad los pagos en nuestra plataforma con tarjeta de crédito de débito o Paypal bueno eso eso es como la parte un poquito más técnica y creo que lo más importante aquí es es todo el contenido y el valor súper chiquito que hemos tratado de hacer para abarcar todo lo que lo que realmente vamos a entregar en este programa que como les digo hemos estado armando desde hace varios meses con muchísimo esfuerzo y también con muchísimas ganas de de ayudarlas a ustedes con las herramientas y conocimientos para que puedan transformarse y también transformar a su entorno y por último quiero contarles que para premiar las primeras inscritas vamos a tener unos bonus el primer bonus para las 10 primeras inscritas va a ser una asesoría personalizada con una de las profesoras de alma las 7 profesoras de las que les acabo de contar creo que esto es algo valiosísimo porque ustedes van a estar directamente en una sesión personalizada si es que se inscriben pronto ahora ya les voy a decir cómo se pueden inscribir y tendrán la oportunidad de conversar más o menos por una hora con estas profesoras que creo que tienen muchísimo que aportar y van a poder ver específicamente sus preguntas y su caso eso es para las 10 primeras inscritas nada más el segundo bonus para las personas que se animen a inscribirse en las siguientes 24 horas a partir de este momento del lanzamiento es un acceso gratuito a un curso que tenemos en Catholic Link que es muy interesante que se llama diseña tu vida con Dios dictado por Vero Nussbander que es también una psicóloga y una coach este curso ha tenido muchísima acogida así que también queremos entregarles esto a las personas que se inscriben en las primeras 24 horas para las personas que se inscriben en las primeras 48 horas tenemos también un acceso gratuito a las 43 conferencias que tuvimos del año pasado en Auténtica 2021 tuvimos muchísimos temas súper interesantes tuvimos unas panelistas de diferentes estados de vida vocaciones países proyectos en fin una gama enorme de mujeres y también les daremos el acceso gratuito es importante decir que estos bonos son acumulables es decir que las 10 primeras inscritas tendrán también acceso al curso de diseña tu vida con Dios y a las 43 conferencias de Auténtica y ahora sí les voy a contar cómo se pueden inscribir nada más tienen que ingresar a alma.catholiclink.com anoten ese link que es importante ya les vamos a poner también aquí en destacados alma.catholiclink.com y podrán ver de una manera mucho más específica y detallada todo lo que les acabo de comentar ahora en estos minutos recuerden que las inscripciones cierran el 31 de marzo porque el 4 de abril ya empezamos con el programa esta va a ser la primera generación del programa alma estoy emocionadísima por esta sorpresa hemos estado trabajando mucho poniéndole todo el corazón y la cabeza posible así que las invito a inscribirse ahora no sé si es que me quieren dejar un par de preguntas ahí estamos ahí volvimos nuevamente bueno les decía que si quieren dejar un par de preguntas en el chat porque inmediatamente vamos a ir también con con Paola Pablo que nos va a animar con unas canciones pero bueno esperamos sus preguntas un ratito nos vamos a tomar unos minutos aquí me están preguntando cuándo inicia el programa el programa inicia el 4 de abril el 4 de abril inicia el primer módulo no se preocupen que aquí justo me preguntan por fechas y horarios estos módulos como están grabados como es contenido de clase que vamos a dejar ahí en la plataforma ustedes pueden acceder en el horario en que más les convenga es decir las clases ustedes se van a poner a poder conectar a estas clases y ir avanzando con estos videos que además tienen su propia evaluación cada una de las lecciones que vamos a dar y en realidad ustedes pueden hacerlo a su ritmo lo que sí va a tener un horario que ya lo vamos a definir con las personas que entren al programa es las sesiones en vivo porque eso sí tenemos que estar conectadas pero la parte de las clases eso queda grabado y pueden entrar en cualquier momento con respecto a bueno ya les comenté que empezamos el 4 de abril igual lo pueden ver aquí también en la pantalla alguien me preguntaba ahora por un requerimiento de la edad realmente no hay requerimiento de edad en este programa creo que lo sugerido es de 18 años para arriba pero sí de verdad les animo porque en cualquier momento de la vida como mujeres podemos empezar esta transformación interior por aquí Dominique me pregunta si vamos a interactuar con las maestras como les decía sí vamos a interactuar en las sesiones en vivo también les podemos mandar preguntas además de ellas también van a estar participando en las comunidades de Telegram y de Facebook así que creo que por varias vías podemos interactuar con las profesoras de cada módulo me pregunta Eli si es que los en vivo serán hora Europa trataremos de que las de que las sesiones en vivo sean en un horario en la mañana probablemente un sábado no sé tendremos que que definir eso en un futuro pero lo más probable es que sea para un horario que nos convenga a todos y tomaremos en cuenta todos todas las diferencias horarias como hemos hecho también hoy día en el congreso justamente esa ha sido la intención también de hoy o sea poder hacer que la mayor parte de mujeres que estén alrededor del mundo mirándonos participen así que respondo nuevamente que sí serán hora Europa y serán considerados no sé si es que por ahí hay alguna pregunta más pero quiero darle también el paso a Paola para que nos venga a deleitar con su música creo que ya estamos ahí estamos bienvenida estamos ¿no? sí sí qué alegria estar aquí muchísimas gracias gracias a ti por estar aquí ahí estuviste esperándome un poquito que les cuente a todas sobre alma pero bueno ya al fin están aquí esperando seguramente ansiosas para escucharte ¿cómo estás? muy bien estaba esperando pero encantada de la vida por esto que han pues que han lanzado hoy ¿no? ese curso para todas las mujeres yo siento que va a venir muy bien en la iglesia así que gracias no muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí por ser parte de este espacio porque también tratamos de hacer estos espacios gratuitos en Catholic Link para que todas tengan acceso y pues si es que hay la oportunidad de que puedan profundizar y formarse mejor de verdad sí sí les recomiendo pero bueno no quiero seguir hablando más quiero darte el micrófono para que nos deleites con tu música así que adelante bienvenida muchas gracias Silvia bueno yo no sé si les parece que antes de comenzar con una canción les lea algo que bueno escribí un día de la mujer hace dos años y se me ocurrió compartirlo en las redes y se me me pareció bonito también compartirlo aquí ahora y es un mensaje para ti mujer de Dios mujer de Dios no te olvides que has sido traída a este mundo con un gran amor para darle a los demás con gran belleza por dentro y por fuera para embellecer el mundo con gran inteligencia para defender la verdad y compartir palabras de luz y de bien con gran fortaleza para luchar por la justicia y la verdad con gran generosidad para acoger y cuidar toda vida que Dios te regala con gran capacidad para hacer muchas cosas con excelencia y sobre todo con amor con gran humildad para reconocer que no todo lo puedes hacer sola con gran misericordia para perdonar cuando no te han sabido dar tu lugar con gran valentía para defender la dignidad de todas las personas como hijos de Dios con gran libertad para no ser propiedad de nadie más que de Dios y para perseguir sin temor los sueños que Él pone en tu corazón mujer de Dios no te olvides de eso que te han bendecido para hacer bendición así que bueno con ese recordatorio me gustaría ya dar inicio con esta canción tal vez algunas las conocen se llama Y si hoy y siento que pues esta canción nace en un momento de oración con el Señor y ahí en intimidad con el Señor el Señor y tú ese es el momento donde Él te recuerda lo maravillosa que eres para quién eres y para qué te creó en este mundo te creó obviamente primero por amor pero también tiene grandes sueños para ti y ese es el lugar la oración esa intimidad con el Señor ahí es que lo recordamos todo eso y bueno que recibimos todo su amor y todo así que cada día ojalá que podamos destinar tiempo para ese momento que es lo que nos da la vida ese encuentro con el Señor y si hoy y si hoy te dejo hacer a mí lo que siempre has pensado y si hoy te dejo amarme como siempre has deseado y si hoy me quedo a un ladito y te dejo hacer conmigo lo que sueñas de verdad y si hoy soy bendición para los demás hoy me entrego te dejo a ti te dejo a ti haz de mí lo que tú quieras no me dejes ir te doy mi respuesta y así que se cumpla tu palabra de amor en mí si hoy te elijo a ti y si hoy me doy a los demás con todo lo que tengo se imaginan soy bendición soy bendición para los demás hoy me entrego a ti haz de mí lo que tú quieras no me dejes ir te doy te doy mi respuesta y así que se cumpla tu palabra de amor en mí si hoy te elijo a ti y en mi vida solo a ti y si vivo para ti hoy me entrego a ti a ti haz de mí lo que tú quieras no me dejes ir Señor te doy mi respuesta y así que se cumpla tu palabra de amor en mí si hoy te elijo a ti mi vida solo a ti y si hoy te elijo a ti y si vivo para ti le pedimos al Señor eso que nos dé la gracia porque es una gracia eso de dejarnos hacer por el Señor cada día la conversión es a lo continuo ahora que estamos en un tiempo tan propicio para ella pero no debemos recordar que eso es algo de cada día es un sí que le damos al Señor pues no solamente cada día como bueno uno por día no 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 en el día tenemos tantas oportunidades tantas decisiones que tomar tantas cosas que se nos presentan y ahí estamos llamadas todas a a decir sí al Señor sí al amor sí a la entrega que sí que a veces duele pero así como hice la madre Teresa como decía la Santa Madre Teresa de Calcuta amar hasta que duela así como nos enseñó el mismo Jesús porque ahí está la vida verdadera ahí está el sentido de todo para eso estamos aquí para amar como Él para vivir con el ejemplo que Él nos dio así que digámosle hoy me entrego a ti digámosle que sí haz de mí lo que tú quieras no me dejes sí te doy mi respuesta y es sí que se cumpla tu palabra de amor en mí si hoy te elijo a ti y si vivo para ti sabes que el otro día yo estaba en un taller de Biblia y la persona que lo estaba impartiendo una hermana que quiero muchísimo nos puso a leer un texto de Sofonías yo no sé si tú lo has leído y se me ocurrió compartirlo contigo es Sofonías 3 si tienes la Biblia por ahí pues la puedes tomar y lo leemos juntos desde el versículo 16 dice aquel día se dirá Jerusalén no tengas miedo Sion no desmayen tus manos ya ve tu Dios está en medio de ti un poderoso salvador Él exulta de gozo por ti te renueva por su amor danza por ti con gritos de júbilo y esta hermana luego que leyó este texto hizo algo muy bonito y es que bueno dijo y nos invitó a que cuando mencionaba Jerusalén Sion pusiéramos nuestro nombre y esto yo lo había hecho sí alguna que otra vez pero la verdad que lo había olvidado y lo hice hice el ejercicio en ese taller de Biblia yo te invito a que tú también lo hagas si pudiste sacar tu Biblia y ver el versículo si no igual yo voy a sustituir los nombres de Jerusalén y Sion por algún otro que me viene a la mente ¿no? imagina que donde pongo el nombre pues imagina tu nombre aquel día se dirá a Silvia no tengas miedo Silvia no desmayen tus manos ya ve tu Dios está en medio de ti un poderoso salvador él exulta de gozo por ti te renueva por su amor danza por ti con gritos de júbilo nos creemos eso que que el Señor danza por nosotros que alegramos tanto al Señor exulta de gozo por ti dice esa palabra exulta es intensa ¿no? potente te renueva por su amor dice al principio me encanta no tengas miedo que no desmaye en tus manos es una invitación del Señor bueno obviamente la Biblia pues todo es palabra de Dios y es para nosotros lo tenemos que sentir así personal y aquí mientras yo meditaba esto para mí ponía mi nombre en vez de Silvia ponía Paola sí me di cuenta que a veces se me olvidaba que yo soy la alegría de Dios que yo soy la pasión del Señor que así como Él me creó se deleita en mí que así aunque yo creo que mi cuerpo no es perfecto y hay tantas cosas que hay me hubiese gustado tanto cambiar sobre todo adolescente pero desde siempre y para siempre el Señor yo no sé qué pasó pero sí como que le caí en gracia y tú también muchísimo tanto así que eres su pasión eres el deleite de toda su vida y esto cada día en oración el Señor nos lo recuerda así que no pasemos de esa cita tan importante que no desmayen nuestras manos tanto bien que el Señor quiera hacer a través de cada una de nosotras tantos sueños que ha puesto en nuestro corazón y a veces algunos los hemos dejado botados por ahí tirados el Señor no lo recuerda pidámosle Señor recuérdame esos sueños que tú tienes para mí recuérdame cómo tú me ves cómo tú me miras como estábamos comentando en los paneles me encantó escuchar a todas las invitadas qué hermoso cómo el Señor ahí estaba dando su mensaje bueno y en este ratito ya que nos queda la última canción que quiero compartir con ustedes es una canción que yo siento muy especial y me gustaría mucho invitarles a ustedes a que mientras las están escuchando puedan imaginarse la escena el Señor nos invita a cenar con Él y bueno ustedes saben lo que sucede en la última cena es que el Señor invita luego a sus invitados que son sus amigos del alma a que se sienten porque Él les quiere lavar los pies quiere pues servirles quiere limpiarles y yo quiero que mientras estemos cantando esta canción tú te imagines ahí en esa silla acogiendo a todo todo lo que es el Señor acogiendo todo su amor como Él toma su tiempo para lavarte para limpiarte tal vez en este momento en que estamos cantando tú quieres presentarle al Señor pues el camino que has recorrido y donde tomaste ese polvo que puede que ese camino haya sido un camino hermoso que has estado junto a Él y que la has estado siguiendo o puede que hayas tomado ese polvo en caminos no tan de Él un poquito apartado alejándote cada vez más pero sabes que a Dios no le importa ¿no? a Jesús igual te va a limpiar ese polvo igual te va a dejar como nueva bueno y si quieren coger alguna frase de la canción y meditar con ella bienvenidas cada día es algo nuevo junto a ti lo que me enseñas me dejan velar como ese nuevo mandato que me das ¿cuál es? amar hasta el extremo perdonar sin pretextos has venido a salvar sirviéndonos el más grande y más digno se vuelve pequeñito la paz mis pies tú siendo Dios el mismo Rey me dejo hacer acojo en mí tu amor tan fiel yo quiero darme así también darme como tú te das a los que no teme entregar un poco de más que sirve y acompaña que se ciñe una toalla has venido a salvar sirviéndonos el más grande y más digno se vuelve pequeñito la paz mis pies tú siendo Dios el mismo Rey me dejo hacer acojo en mí tu amor tan fiel yo quiero darme así también yo quiero amar así también yo quiero ser así también también la paz mis pies tú siendo Dios el mismo Rey yo me dejo hacer acojo en mí tu amor tan fiel yo quiero darme así también yo quiero amar así también yo quiero amar así también yo quiero ser así también Jesús como tú bueno sigámosle pidiendo aquí no acaba la oración esta oración empieza aquí y sigue sigue toda la vida toda la vida pedirle al Señor que que no vuelva a ser si no se nos ha olvidado pues o si se nos ha destrozado de alguna u otra manera nuestra identidad como como mujeres como esa mujer que Dios nos soñó Señor vuélveme a ser vuélveme a recordar eso lo valiosa que soy para ti que yo no necesito más que tu mirada Señor para volver a nacer otra vez que que me gustaría Señor vivir en ese momento en que tú me estás creando continuamente qué bonito como hablamos también en algunos de los paneles de la creación como el Señor bueno de los primeros capítulos ubocados y todo esto el Señor nos crea hay un una persona que a mí me encanta sus pensamientos Thomas Merton no sé si lo conocen y él dice que la oración es ese espacio donde volvemos a ese momento de la creación y vivimos ahí el Señor nos vuelve a crear nos sigue creando ojalá podamos nosotras como mujeres vivir ahí también y gozarnos en el Señor así tanto como Él se goza y se deleita en nosotros ojalá podamos creérnoslo Amén Amén Gracias Pao de verdad increíble muchísimas gracias por deleitarnos con tu voz con ese talento maravilloso por tus canciones que además te dejan un mensaje demasiado profundo ahora estoy leyendo los comentarios están todas súper emocionadas con lo que has con lo que has dicho y también con lo que nos has cantado ahora así que de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias por ser parte de este espacio y justo lo que acabas de decir la creatividad que es algo que nos caracteriza tanto a las mujeres y que y que acabas tú de aplicarlo pero al 100% así que muchísimas gracias por por eso por responder a tu a tu esencia femenina más auténtica por por también escuchar al Señor con con este talento que tienes de esa voz tan hermosa y y también con ese mensaje tan profundo que nos ha dado así que muchísimas gracias por haber estado aquí hoy creo que se queda corto el tiempo sí se queda corto pero gracias gracias a Silvia a todo el equipo de Católic Link y bueno me alegra muchísimo que lo hayan disfrutado seguimos orando unidas siempre juntas en el Señor así es así es muchísimas gracias Pau un abrazo enorme y para las chicas que se quieran quedar haciendo alguna alguna pregunta final de Alma me tienen aquí unos minutos más así que aprovechen por ahí creo que creo que dejaron algunas preguntitas estaban preguntando sobre el descuento no no hay hay no hay descuento en el sentido de que es un solo precio fijo como les dije es un preciazo porque el programa podría estar 10 veces más así que igual es un súper buen precio 180 dólares americanos algunas estaban preguntando cuánto sería el costo en la moneda de sus países así que bueno creo que esa es la referencia en todos los países 180 dólares americanos y ahí en Google lo pueden pasar a la moneda de su país para que sepan exactamente cuál va a ser el valor pero en el momento en el que ustedes paguen estará ya digamos que ese será el costo final ¿no? por acá Heidi me está preguntando si el congreso quedará grabado si lo dejaremos por 48 horas para que ustedes puedan aprovechar de este espacio recuerden que es limitado entonces para que se conecten y realmente puedan profundizar las que estuvieron en todas las charlas o si se perdieron alguna puedan volver a verlas porque esa es la idea de aprovechar este espacio Jackie me pregunta ¿cómo sabemos que formamos parte de las 10 primeras? no te preocupes Jackie ahora en estos días probablemente lunes porque el equipo de Catholic Link está trabajando hoy pero como han visto ha sido un gran trabajo así que a partir de la próxima semana les contaremos quiénes son las 10 primeras inscritas no se preocupen ay muchísimas gracias Carmen bienvenida bienvenida qué bueno que ya estés inscrita por ahí alguien más me estaba haciendo una pregunta Karina bueno como le acabo de decir a Jackie todavía no sabemos tenemos que revisar finalmente en la plataforma el número de inscritas pero no te preocupes que a partir de la próxima semana les vamos a avisar quiénes fueron las 10 primeras y los bonos Facebook user que no tiene nombre me pregunta ¿cómo puedo checar en dónde puedo ver el primer panel? toda la transmisión va a estar en el link de YouTube que tienen ustedes actualmente o directamente en nuestra página de Facebook en el grupo de Auténtica 2022 así que pueden conectarse directamente exacto como vieron como están viendo en este momento la transmisión simplemente tienen que retroceder y van a poder acceder nuevamente a todos los paneles y lo que se grabó hoy Juana Lucía me pregunta si es que hay un tiempo límite bueno las inscripciones para Alma que es este programa de 10 semanas cierran el 31 de marzo así que inscríbanse pronto si es que si es que están interesadas y vamos a empezar las clases el 4 de abril esto va a estar por 10 semanas es decir lo ideal es que juntas vayamos primero haciendo las clases pregrabadas que pueden hacer a su ritmo no hay ningún problema y también estar juntas en las sesiones en vivo ir avanzando con la comunidad en conjunto con la comunidad de mujeres inscritas me refiero pero ustedes tendrán acceso a las grabaciones al material incluso la grabación de las sesiones en vivo durante un año completo así que pueden acceder en las 10 semanas en vivo perdón en las 10 semanas a la par que todo el mundo todas las inscritas y tendrán un año más para acceder y profundizar en los temas que ustedes quieran Jackie muchísimas gracias a ti gracias Sofía también espero que hayan aprovechado de este espacio de auténtica linda muchas gracias Maggie a todas gracias por seguir aquí y cualquier cosa no se olviden de que pueden escribirnos a soporte arroba catholiclink.com y toda la información de Alma la tendrán en alma.catholiclink.com Sofía me pregunta si va a quedarse grabado como les decía 48 horas van a tener disponibles para poder ver nuevamente el congreso tanto en YouTube como en Facebook desde donde se hayan conectado creo que ahí me hicieron una una pausa para que vean un poquito más de Alma Carmen me pregunta si es que podremos descargar los materiales si efectivamente puedes descargar los cuadernillos y puedes trabajarlo directamente en digital o impresos María Nazaret si te podrías inscribir después pero recuerda que las inscripciones están abiertas hasta el 31 de marzo así que aprovechen pueden hacer también una compra en 3 cuotas pueden pagar 70 dólares mensuales y de esa manera puede ser un poco más accesible si es que en este momento no pueden hacer la inversión de los 180 dólares entonces es un solo pago de 180 o 3 pagos de 70 dólares en cuotas de 3 meses para que también puedan ustedes acceder listo muchísimas gracias gracias a ustedes gracias de UNICE gracias a todas de verdad me alegro mucho de que hayan estado aquí de que hayan aprovechado aprovechado también de este espacio que es gratuito pero que le hemos metido muchísimo esfuerzo corazón y que las panelistas como ven han sido muy generosas con todas nosotras así que nada muchísimas gracias por quedarse aquí feliz día de San José nuevamente el señor nos ha acompañado durante toda esta transmisión no hemos tenido ninguna falla todo ha salido muy bien así que muchísimas gracias ahora aquí hay una última pregunta que la voy a responder antes de irme y es si es que Alma es solo para mujeres líderes como vieron hoy día en la conversación en los paneles realmente todas las mujeres podemos ser líderes de nuestro entorno siempre que hablamos de liderazgo hablamos de un liderazgo femenino cotidiano del día a día en nuestro ser mujer en nuestro ser esposa en nuestro ser mamá hija hermana estudiante trabajadora profesional soltera consagrada en fin así que cuando hablamos de liderazgo femenino nos referimos a todas ustedes y por eso hemos creado un programa de desarrollo integral que cubra todos los ámbitos que cubra todo el tema del crecimiento personal para cada una desde su contexto y en su situación toda la parte espiritual el ámbito de afectividad de sexualidad y finalmente también todo el tema de desarrollo profesional así que aprovechen aprovechen que que tenemos este programa que de verdad lo hemos pensado desde el inicio en un programa de desarrollo integral para que pueda funcionarles a todas las mujeres que están aquí de todas las vocaciones de todas las edades y que genere un impacto como les decía en sus vidas con una transformación interior y de esa manera poder impactar en su entorno más cercano y también en la iglesia que es lo que lo que hemos venido hablando en los paneles creo que con eso cerramos este espacio muchísimas gracias a las 800 mujeres que siguen conectadas les mando un abrazo gigante me alegro de corazón que hayan estado aquí les agradezco muchísimo también por sus comentarios por sus preguntas ya les vamos a enviar también algunos correos con más información y recuerden que nos pueden escribir a soporte arroba catholic link punto com y por último entrar al link que pueden ver acá en la pantalla en la parte de abajo alma punto catholic link punto com donde van a encontrar toda la información detallada del programa y además donde se pueden inscribir así que las esperamos esperamos